Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal chicos, en el top jugadas de mi canal. Semana número 1 chicos, espero que os encante, mandarme muchos clips y pasamos a ver este pedazo de top, ya aunque sea el 1, hay unos clips que son muy pero que muy buenos chicos. Así que bueno, vamos a ver que nos depara este top. Bien sus en Mámana, número 1. Vamos allá. En el puesto número 5 nos encontramos con el compañero Martillo que va a sacar este especialista en el mapa de Genesis, no en la versión navideña. Consigue esta doble baja, le hace un turno al enemigo, sigue la tercera, se adentra el repaun, cuarto, quinto y sexto. Va a conseguir este full team y está por así calado. Y en el puesto número 4 nos encontramos al compañero Genme que está también en el mapa de Mayday. Hoy se encuentra con el especialista del ecualizador y va a hacer un pedazo de trabajo en esta bandera de B. Va a sacar este especialista, consigue esta doble baja, aunque enlaza con el tercero y dice vamos a meterlos al repa, vamos a pillar unos cuantos y consigue este pedazo de quadfit con reacción incluida chicos. No puede hacerse la quinta baja porque eso ya sería increíble, pero una gran jugada. Muchas gracias por tu clip, pasamos al 3. Y en el puesto número 3 nos encontramos con el compañero Warfare Rubio que estamos aquí en el modo de buscar e instruir. Estamos en competitiva, hay que remarcarlo, consigue esta primera kill en el mapa de Scorch. El segundo tengo que remarcar que esto es en UMG y es un Clash 1 vs 3. Así que está muy pero que muy chulo chicos. Voy a dejar también el comentario del agente de fondo que está muy pero que muy chulo. Así que chicos, disfrutadlo, además es con reacción. Muchas gracias por tu clip y pasamos luego al siguiente. En el puesto número 2 nos encontramos con el compañero Oscar que está con este pedazo de NB4. Y se va a adentrar a este respawn en el modo de duelo por equipos. Es una racha increíble, como podéis ver, salta en nada la racha de 20. Recarga ese NB4 que está pillando todo el respawn. Creo que solo hace 9 o 10 bajas en total. Es un completo destrozo, tiene el cambio de fase pero no va a hacer uso de él. Desliza para conseguir esta baja. Consigue esta doble baja y lástima que no consiga el tercero porque se ha sacado totalmente la polla. Y en el puesto número 9 nos encontramos con el compañero CSC jugando con ese TF141. Chicos, estamos en el mapa de Terminal con lo cual se puede aproximar un buen pero que muy buen clip. Está aquí esperando la zona del respawn y se hace una de las mejores cosas que he visto en Call of Duty Infinite Warfare. Ahora, apunta a este respawn y se hace una auténtica masacre. Apunta, se hace el primer colateral. Single, hitmarkarea pero la regla con un colateral para esa 5 en scrim. Otra más para 5 en scrim por 2 y otra más para 5 en scrim por 3. Chicos, muy pero que muy buen clip. Me ha costado mucho comentar este clip. Lo tenéis ahora en cámara lenta y además la reacción que es muy pero que muy épica. ¡Ahhh! 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 ¡Otra mira baja! ¡Ahhh! 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 Así que bueno chicos aquí finaliza la primera semana del Top Juegos Das en mi canal chicos. Y también voy a enseñaros aquí una pequeña cosilla. Así que bueno chavales para cómo participar en esta serie simplemente os metéis aquí a mi canal. Os vais a información y le dais a la parte de enviar un mensaje. Poneis el clip que viene siendo en oculto. No podéis ponerlo ni en privado ni en público. Creo que me daría igual. Pero simplemente cogéis el link del vídeo, ponéis aquí Top Jugadas y lo enviáis. Así que mucha suerte a todos. Espero que os haya encantado este top. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.